Atención Colombia, al parecer Carolina Corcho en las últimas horas sí está diciendo que será candidata presidencial, pero solo si el pueblo lo decide así, señores. ¿Será la competencia de María Fernanda Cabal y la señora Vicky Ávila? ¿Se imagina un debate en estas tres señoras? Pues claro, las encuestadoras no la han puesto ahí, no han puesto a Carolina Corcho como candidata presidencial, porque saben que se las lleva, ¿no? Pues en una charla de la Univalle, allá en Cali, la señora Carolina Corcho, pues dijo que si quieren, puede ella aspirar a la presidencia de la República, y esto pone muy contenta a mucha gente del progresismo, porque realmente si la presidencia se va a dar en mujeres, pues Carolina Corcho es la ideal. Pero miremos qué dijo en este foro, iniciando, donde decía que pues hay que ayudar con las reformas que se vienen y demás. Este recorrido, en Cali, un saludo muy especial al Banco del Cauquía, quienes nos ven, haciendo el trabajo pedagógico de conocimiento y explicación de las reformas sociales, específicamente de la reforma a la salud. Es muy importante este trabajo para que la ciudadanía colombiana sepa cuáles son los batallas que está enfrentando el gobierno frente a una oposición que quiere obstruir en cambio en Colombia, y además porque hay mucha mentira y de conversación sobre el trabajo que adelanta el gobierno en el Congreso de la República. Frente a las reformas, ¿hay que priorizar unas o deben ser integrales? Bueno, básicamente yo diría que hay como unas cinco reformas fundamentales que el gobierno está planteando en el Congreso de la República, la reforma a la salud, la reforma laboral, la jurisdicción agraria, la reforma a la organización de la educación superior, y estamos pendientes de la presentación de un proyecto de ley de sometimiento a la justicia para el proceso de paz total. Yo diría que eso es fundamental, esas cinco reformas, esas cinco leyes para que sean aprobadas y sean un cambio en este país. ¿Cómo pueden contribuir las organizaciones sociales y las comunidades a que estas reformas avancen? Con el conocimiento profundo que podamos tener, con el voz a voz, con la explicación a la comunidad, estar pendiente del centro y seguimiento. De eso la República tiene que representar al pueblo colombiano, y en ese sentido yo creo que las organizaciones tienen que informarse, entender a fondo las discusiones para poder hacer claro. La están invitando a que acepte la presencia en Cali este 23 de octubre. ¿Qué respuesta tiene para la comunidad? Este 23 de octubre seguramente está hoy en Bogotá, acompañándole a la gran organización de la República frente a esta decisión inconstitucional y ilegal que acaba de tomar el Consejo Nacional Electoral al abrir investigación al presidente de la República cuando no puede hacer. Pero en todo caso en Cali estaré muchos, en muchas ocasiones, y volveremos por supuesto en Vallecauca. A propósito de este 23 de octubre, el llamado a las vallecaucanas y vallecaucanos. Bueno, vamos a ir directamente en este momento a lo que ocurrió en este foro sobre las reformas sociales y donde Carolina Corcho anuncia que si será candidata presidencial es porque el pueblo la va a elegir, ¿no? Bueno, vamos a aclarar esto de una vez por todas. Miren, solo el pueblo salva el pueblo. Y si yo voy a ser candidato se lo tienen que decidir ustedes. Aquí, sobre las candidaturas presidenciales, debe haber consultas abiertas donde todo el mundo ponga a trabajar. Aquí toca trabajar con la comunidad, con la ciudadanía. No vamos a cambiar este país y estamos encerrados en conciliábulos viendo a ver cómo es que vamos a resolver esto encerrados. No, esto lo resolvemos trabajando con la gente, buscando los votos, persuadiendo. Debe haber consulta abierta, abierta donde se defina el candidato o candidata única del progresismo que tendrá que medirse bajo un acuerdo programático con el candidato o candidata del liberalismo y el centro para hacer una coalición que derrote a la derecha o a la extrema derecha y continúe el cambio en Colombia. Bueno, tremendos señores, ustedes ya vieron. Tiene que haber una consulta abierta donde no haya preferencias ni demás, ¿no? Y que solo sea firma de papel estas listas, sino por el contrario, que el pueblo elija a sus candidatos de una vez por todas. Pero démonos cuenta, el debate que da esta señora realmente tiene el conocimiento para ser presidenta de la república y no como Vicky Dávila que está utilizando el caballito de batalla de hablar mal del gobierno actual, ¿no? Para hacerse elegir con el odio de las personas, con mentiras, ¿no? Escuchemos a Carolina Corcho en este foro que vale la pena verlo. La reforma en la salud hace parte de un conjunto de reformas. Y una de estas es la reforma a la educación, que acaba de presentar el gobierno nacional, que es la reforma a la financiación de la educación superior en Colombia, que está desfinanciada. Los fondos que se transfieren no crecen al mismo nivel de las necesidades de la universidad, pero también es cierto que las universidades han sido clientelizadas. Si no superamos el clientelismo, la captura clientelar de nuestras universidades, va a ser muy difícil. Aún así hay que apoyar la reforma a la educación superior que propone el gobierno nacional, que es una revolución educativa, porque la propuesta es 500 mil nuevos cupos. Ya vamos por más de 50 mil, nos hemos demorado. 500 mil nuevos cupos para jóvenes. Que eso es una deuda social que tiene este país. Y eso se tiene que hacer desde la universidad pública, porque la universidad pública es el único escenario en el mundo. Los países desarrollados lo saben. donde nuestro destino cambia, donde la cuna en la que naciste no es la que determina tu futuro. La universidad pública equilibra las inequidades, y esa es la historia de muchos de nosotros. Ahí fue donde logramos equilibrarnos a partir de las posibilidades que no teníamos muchos y muchas. Por eso hay que defender estos escenarios. Yo soy hija de la universidad pública, de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Nacional de Colombia, y sé lo que eso significa para una familia vulnerable, que sus hijos puedan llegar allá. Y eso es una aspiración de este gobierno, a la que también se opusieron. Allá hicieron trampa. Esto es una oposición tramposa, filibustera y obstruccionista. Allá hicieron trampa en el Congreso de la República, para enredar la ley estatutaria de educación, para declarar la educación como un derecho fundamental. Pero yo quiero decir que aquí nos falta algo más. Es decir, muy importante el tema de avanzar en infraestructura pública universitaria. Muy importante avanzar en temas de cupos. Pero aquí hay un debate más de fondo, que tenemos que abordar. Es el problema, ¿educar para qué? ¿Bajo qué pensamiento? ¿Vamos a seguir formando médicos para el neoliberalismo? ¿Vamos a seguir formando abogados para que engrosen las clientelas de la clase política corrupta de este país? ¿Vamos a seguir formando ingenieros que no tengan una perspectiva crítica frente a las formas de contratación de infraestructura en este país? ¿Vamos a seguir formando científicos de las ciencias básicas que no hagan una postura crítica, por ejemplo, frente al negocio de las nacionales farmacéuticas, frente al uso antiético que se hace de acaparar medicamentos, subir el precio a costa de la vida en el mundo, como lo hicieron en la pandemia, donde se volvieron multimillonarios, multimillonarios, mientras que cientos de miles y millones morían, con recursos públicos de los impuestos de los ciudadanos del mundo, avanzaban en vacunas y tecnologías, capturaban la Organización Mundial del Comercio para acaparar, encarecer los precios. Eso es a lo que llegó esta humanidad. ¿Ustedes han visto a la señora Vicky Ávila dar un discurso como este, el que está dando Carolina Corcho, criticando a estas grandes élites que manejan los negocios de este país a costa de la vida de los colombianos? ¿Cierto que no? ¿Ustedes han visto a María Fernanda acabar pararse duro frente a esto que ocurre en pandemia, donde despilfarraron todos los recursos, donde contrataron de todas las formas, con el precio que fuera, sobre vacunas, sobre elementos de ventiladores y demás? Absolutamente no. Aquí les está cantando la verdad a todas estas élites que manejan, pues, los dineros públicos, ¿no? Ese acaparamiento. Y quizás eso fue uno de los temas que en ese momento no le podíamos pedir a Carlos Marx que comprendiera. Uno de los temas en la discusión de Carlos Marx en el capital, y por eso tú no le podías pedir a Carlos Marx que fuera ambientalista, o que predijera que uno de los problemas más importantes de la humanidad debe ser la crisis climática, es que los recursos son finitos. La tierra es finita, y el modelo de acumulación capitalista está acabando con el planeta tierra. Y acabar con el planeta tierra es acabar la vida. Por eso la discusión, y estoy en la ciudad de la resistencia, pero además la ciudad que le va a hablar al mundo. ¡Ay, Dios mío! ¡Viva! La están aclamando, señores. En la ciudad que le va a hablar al mundo sobre el principal problema que hoy tenemos, que tiene que ver con la existencia misma de la humanidad, tiene que ver con que el modelo económico, con la crisis civilizatoria de la que hablaras, el modelo político global, nos va a llevar con los ojos cerrados hacia el abismo. Como decía Leonardo Boff, el intelectual asesor del Papa Francisco, en donde la encíclica del Papa sobre la Casa Común hace un planteamiento muy fuerte sobre vamos con los ojos cerrados hacia el abismo si no detenemos la crisis climática. Y decía Leonardo Boff, los seres humanos aprendemos por dos vías, o reflexionamos o por la vía de la tragedia. ¿Y la tragedia de la pandemia del COVID nos habrá servido para reflexionar? ¿Es que el COVID no tuvo que ver con la crisis climática? Hoy hubo, hay un consenso en la comunidad científica mundial de que los cambios ecosistémicos, por esa depredación que se hacen en ciertos ecosistemas, han hecho que virus que viven en los animales hagan el salto evolutivo hacia los seres humanos y produzcan pandemias. Y esos virus siguen ahí. Sí, la comunidad científica sí hace seguimiento permanente de cientos de miles de virus. Que si no resolvemos este problema que se va a discutir en Cali, pueden volver a saltar. Pueden volver a saltar. Pero resulta que en la pandemia la tragedia no sirvió. Porque seguimos en el mismo modelo de acumulación y le sumamos un genocidio además que estamos viendo por televisión y por YouTube. Estamos presenciando un genocidio por televisión sin que podamos tener un sistema político global capaz de parar y frenar eso. Esa es la tragedia que tenemos y esa es de lo que se va a hablar en Cali. Y Cali va a ser el centro del mundo y con toda la autoridad y la dignidad que representa el pueblo caleño para plantearle esa discusión al mundo. En ese sentido, pasando digamos de este tema, que me parecía importante mencionarlo por el lugar en el que me encuentro, entremos a la reforma a la salud. Yo les cuento una anécdota. Mire, nosotros ya vamos trabajando esa reforma hace 10 años porque empezamos a ver que nos cerraban los hospitales y haga un plantón allí y haga otro plantón allá y en todas partes en esta situación. Entonces dijimos, no es que esto es un problema estructural. Lo que tenemos que generar ya no es solo la resistencia. Aquí hay que generar una propuesta alternativa al modelo neoliberal. Hicimos la ley estatutaria donde se declaró la salud como derecho fundamental. Eso fue una pelea campal en el Congreso. Se alinearon los astros y eso salió. Después les contaré esa pelea que tuvimos allá en la Corte Constitucional. Yo en ese momento era presidenta de la Asociación Nacional de Internos y Residentes. Y luego dijimos, necesitamos ya la reforma a la ley 100. Convocamos a lo más importante del pensamiento democrático de este país porque es que la lucha se da con pensamiento, compañero y compañeras. Es con movimiento y con pensamiento. Para poder proponer una alternativa de fondo. Y en el año 2021, planteamos una cumbre social y política donde convocamos a 1.500 delegados de los movimientos sociales de este país que tienen un saber, el líder popular, el líder de la Liga de Usuarios, que tiene un conocimiento de su hospital para discutir el articulado. Para discutir el articulado y para pulir ese articulado. En ese momento no sabíamos que íbamos a ser gobierno. Pero me decían a mí, Carolina, y por nosotros, ¿por qué estamos gastando tanto tiempo en esto? Y yo, señor, llegará el momento en que estos documentos van a ser útiles. Es que en la Revolución Francesa, para que se pudiera dar la Revolución Francesa, donde nació la República y cayó la monarquía, pues primero tuvo que haber pensamiento. Tuvo que haber un Rousseau. Tuvo que haber un Montesquieu. Tuvo que haber una serie de pensadores que cuestionaran el monarca para que el pueblo entendiera las ideas. Y ahí fue el que se presentó. Llegará el momento, pero sigamos trabajando en nuestra propuesta. Miren, pues, las cosas que toda esta élite politiquera económica de este país dice que esa reforma no ha tenido concertación. Imagínense, pues, que los trabajadores y los pacientes hicimos hasta un diplomado, pues, sobre la reforma. Seminarios por todo el país. El último seminario fue en el 2021, donde invitamos a todos los candidatos presidenciales. Y allá llegó el candidato Gustavo Petro y le presentamos a los candidatos. Vea, este es el resultado de un trabajo de 10 años, señores. Entonces, léanlo, estudienlo, porque esto va a presentar. Gane quien gane. Esto lo vamos a presentar. Entonces, ahí, el presidente Gustavo Petro dijo, no, es que yo lo voy a presentar, porque yo voy a ser el presidente de este país y esta es mi propuesta de reforma de la pandemia. Entonces, digamos, eso iba paralelo a otro proceso, porque la pandemia nos permitió muchas cosas. Y era juntar mucha gente por la vía virtual. Paralelo a ese trabajo de la reforma a la salud, dijimos, yo presido una organización de la sociedad civil llamada Corporación Sur, tenemos que convocar a más gente porque nos toca armar otras propuestas. Y entonces llamamos a Luis Jorge Garay, a Jorge Enrique Espitia, necesitamos hacer una propuesta concreta de reforma tributaria. Y a todos los dirigentes sindicales, y vamos a discutir, porque aquí ya no podemos, habíamos pasado el estallido social, habíamos tumbado la reforma tributaria, habíamos tumbado la reforma a la salud, y Cali fue fundamental allí. Sin Cali no hubiéramos logrado eso. Y entonces, ¿qué vamos a proponer? Y empezamos a trabajar algo que se llama la agenda de transición democrática, otra Colombia es posible. Discutimos la reforma tributaria que fue aprobada en el Congreso. Se hizo con los movimientos sociales, con la intelectualidad heterodoxa de la economía de este país. Se le entregó al ministro, esta es la discusión que ya está adelantada. Ahora, reunimos al movimiento campesino para hacer una ruta de trabajo sobre los problemas agrarios y campesinos, y construimos 10 propuestas para cambiar a Colombia, que no eran solo un diagnóstico, eran propuestas concretas, porque llegó la hora de cambiar el país. Hay que saltar de la resistencia a la propuesta, porque vamos a cambiar a Colombia. Bueno, tremendo mensaje el que envía aquí Carolina Corcho. Hay que saltar de la resistencia al cambio, señores, al cambio. Cosas que no van a hacer ni Cabal, ni la señora Vicky Ávila, que solo proponen es recuperar a Colombia. ¿Recuperarla de qué? ¿Promo es lo que hay? ¿Es lo que quieren? ¿Más muertos durante una guerra que ha permanecido por años en Colombia? ¿Eso es lo que quieren? Y ellas no tienen este tipo de ideas que está diciendo aquí Carolina Corcho, ¿no? Ideas concretas, ideas que permitan beneficiar al pueblo colombiano, no que lo hundan más. Recordemos esto, señores. Van puliendo ahí sus candidatos y ustedes se van dando cuenta quién es quién. Y gana el gobierno el cambio, creo que el momento más importante, más emocionante, la historia política reciente de este país. Y allí es cuando el presidente Gustavo Petro me llama para que yo haga parte de su comité de empalme y pudiéramos incorporar todos estos temas en su empalme. Y me llama a ser su ministra de Salud y mantuvo y mantiene la palabra. Esa reforma se presenta. Y si la hunden, vuelvo y la presento. Porque el problema sigue. Y si el problema sigue, vamos a ir luchando hasta que no se resuelva el problema. Y en la conversación que tuvimos con el presidente, el presidente tiene una particularidad, es que es un gran pedagogo. Entonces él le pone nombres muy cercanos al pueblo colombiano. La salud preventiva, porque toda persona recuerda en Colombia es mejor prevenir que curar. Eso que es la salud preventiva, técnicas de mente, se llama atención primaria en salud. Yo le dije, cuando usted vaya a Europa, la OMSI, usted dice esa atención primaria en salud. Para que le apoye. Aquí es la salud preventiva. Porque aquí entienden es por salud preventiva. Entonces ahí me dice, Carolina, si esto se aprueba, se cae el neoliberalismo en Colombia. Esta es la reforma más dura. Yo pensé que era la pensional. No, esta es la más dura. ¿Y por qué la reforma más dura? Porque estamos hablando del segundo presupuesto de la nación. Estamos hablando este año de 92 billones de pesos. Y no son 92 billones de pesos que esté aportando el capital privado o el empresariado. No, el empresariado son los que estamos sentados aquí. Lo aportamos los trabajadores con las cotizaciones. Y lo aportamos los colombianos con los impuestos. Que el otro año van a ser 100 billones de pesos para que ustedes tengan la dimensión de la cantidad de dinero que es. Eso es el que se lo pegan. Y ese es un cash permanente. Eso es un cash permanente que no para en este país. Y el único Estado del mundo, porque la reforma a la salud, aquí quienes somos politólogos, es muy importante para entender el neoliberalismo y la forma como funciona el Estado colombiano. El Estado colombiano en el paquetazo neoliberal de los años 90 no pudo introducir la lógica al neoliberalismo fuertemente en el sector educativo porque ahí se topó con el sindicalismo. Se topó con FECODE y se topó con una resistencia incada en la universidad pública. Luego avanzó. No, pero alguna hubo una resistencia porque en todo caso en Colombia se mantuvieron universidades públicas. No es el caso chileno que la universidad pública prácticamente es privada o no existe. Llegó el tema pensional. En el tema pensional ellos querían llegar al sistema chileno que era entregar todos esos recursos a los fondos privados de pensiones. El empresariado en ese momento dijo ese es el negocio que a nosotros sí nos interesa. Y sí nos interesa porque es hacerse al ahorro pensional de más de 300 billones de pesos para especular y hacer negocio donde ellos se prestan a sí mismos tienen una cantidad de plata y ellos no ponen un peso. Esa es la lógica del neoliberalismo. Es decir, el neoliberalismo en Colombia no es ni siquiera que aquí tengamos unos capitalistas. Aquí no hay capitalistas. Aquí hay escoptadores de rentas públicas del Estado. como el señor Sarmiento Angulo que utiliza los fondos de pensiones que Duque le suministró para que hiciera sus obras públicas y demás financiado con dinero de las pensiones. Esto es lo que dice Carolina Corcho es brillante y es verdad. Aquí no hay capitalistas sino personas que utilizan su dinero para hacer más dinero ellos. Eso no es ser capitalista. cooptadores de rentas públicas del pueblo colombiano parasitando al pueblo colombiano y eso se volvió la salud cuando el gobierno en ese momento hace la aprobación ah bueno pero la reforma pensional hubo una resistencia y fue mantener colpensiones. Ahí resistió el movimiento obrero trabajador el movimiento social en Colombia y se mantuvo colpensiones. En salud nos arrasaron. Ahí fue donde el neoliberalismo arrasó porque convencieron al Congreso pero además eso con ayuda del Banco Mundial también la ingenuidad del movimiento social. El movimiento social logra salvar en ese momento el seguro social en la remitida neoliberal que había pero se termina aceptando un problema de origen. No es que la ley sien haya sido bien concebida y se dañó en el camino no fue mal concebida y mal concebida ¿por qué? ¿Cómo puede concebir un Estado que tú vas a entregar a un intermediario 92 billones de pesos para que maneje de manera privada recursos públicos y que supuestamente según ellos y eso lo enseñan en las universidades y ellos tienen doctorados y sacan libros bueno según ellos dice que iba a haber una competencia del mercado y que el Estado supuestamente iba a irse a regular no hubo ninguna competencia de mercado porque no había un mercado ¿cuál mercado? Si toda la plata la ponía el Estado cuando se le propuso a la empresaria o metas en la salud dijeron nosotros no nos metemos en esto los fondos privados de pensiones para nosotros hizo un negocio porque simplemente el trabajador va aportando y nosotros guardamos esa platica y ahí trabajamos esa plata pero en salud un paciente se nos puede llevar 4 mil millones de pesos nos vamos a la quiebra el gobierno le dijo no tienen que aportar capitales todo es con plata pública eso es un error de origen y ahí aparecieron los palacinos salud co se creó con la cédula las EPC se han creado con la cédula Medimax que hace poco fue liquidada se creó con un capital ¿sabe cuánto? de un millón de pesos para manejar 320 mil millones de pesos al mes radicar en una empresa por un millón de pesos y que el Estado iba a regular pues el Estado no reguló nada porque cuando tú tienes un conglomerado que maneja esa plata te compran lo que sea te compran el Ministro de Salud el Ministro de Salud lo ponemos nosotros te compran la prensa te compran el Congreso de la República como ya lo comprobó el Consejo de Estado que destituyó a Jolga Díaz porque le pudieron demostrar que Carlos Gustavo Palacino presidente de Salud le giraba plata voten esto no hagas sino votar y aquí viene la plata y hay que ver pues esto cómo está comportando en este momento porque en Colombia se investigó la parapolítica entre otras cosas por la denuncia valiente del hoy presidente de la República Gustavo Petro que lo denunció arriesgando su vida y hoy están presos más de 60 congresistas de la República que votaban la impunidad que querían votar la impunidad en la ley de justicia y paz en ese momento para desmovilizar a la SAUC y dejarlo impune y que se oponían por supuesto a la reforma agraria a todas las posibilidades pues porque obviamente son terratenientes cuando tú tienes un 40% un congreso que es terrateniente pues no va a haber reforma agraria para el campesino porque la composición del Congreso de la República era la composición de una élite económica y política parasitaria en Colombia entonces en la ley 100 hubo un acuerdo entre estructuras clientelares aún vivas bastante vivas en estas regiones y una élite empresarial ellos se denominan empresarios yo les digo que ellos no son empresarios no administradores de recursos públicos de los colombianos y se repartieron entonces esos 92 billones EPS del régimen subsidiado pues las construyeron el alcalde el gobernador nosotros manejamos esto aquí y ahí armaron el régimen subsidiado a punto de clientelismo y las del contributivo nos las repartimos entre el sector algunos sectores transnacionales como FECERALTI que después vieron esto es excelentísimo negocio es que aquí yo recibo un montón de plata yo llego y puedo contratar al que yo quiera yo mismo hago la auditoría yo mismo dicto las leyes porque tengo plata para pagar el que sea para poder financiar campañas los ministros que me tienen que arrodillar a mí porque yo soy el que mando y así lo hicieron señores y por eso hoy en día pues las crisis de las EPS que decidieron utilizar la plata de todos los colombianos en otras cosas spa viajes y demás por eso las EPS han sido una a una líquidas o han entrado en crisis porque cuando se les dieron el dinero que les giraba el gobierno pues lo malgastaron señores no tienen reservas técnicas ni demás por eso pasa esto la superintendencia de salud era la sala de negocios de ellos yo recuerdo cuando yo tuve la primera reunión con ellos pues que ellos llegaron más o menos mira doctora Corcho es que necesitamos este decreto esta resolución porque se nos acabó la plática y con esta resolución se resuelve yo que qué a ver señores tranquilicémonos eso cambió yo no lo represento a ustedes aparte de eso ustedes han dicho que en el modelo ellos le llaman el pluralismo estructurado ellos tienen teorías teóricos y gente que defiende eso el estado es un regulador entonces como yo soy una reguladora usted no tiene por qué meterse aquí porque está cooptando el regulador usted allá y yo acá y aquí autónoma independientemente vamos a tomar decisiones pues me los eche encima pues imagínense ustedes se me vino toda la prensa encima se me vino me sacaron dos portadas de revista semana la regalaron eso fue un hostigamiento prácticamente como si hubiéramos declarado la guerra mundial la reacción fue absolutamente violenta fue una reacción fuerte del tamaño del poder que acumulan hasta el punto que condicionan al gobierno y dicen hola ministra de la reforma el gobierno termina accediendo bueno y por supuesto que el presidente lo hizo de buena intención y yo estuve de acuerdo listo yo me hago un lado pero resulta que listo salió la ministra los quiero ver pues mami y papi los quiero ver votar hundieron la reforma igual y ahora después de las concertaciones esta es la reforma más concertada después de la constituyente del 91 siguen diciendo que no hay concertación porque lo que quieren es seguir en el estatus quieren seguir extrayendo rentas claro hay unas inflexiones de sensatez yo espero sensatez espero sensatez de congresistas del valle del cauca escuché a la senadora norma que decía no es que esta reforma esta reforma es esta reforma ya distinta ya distinta porque ahora si entregaron el estudio impacto fiscal antes no lo teníamos bueno queremos ver cómo se comportan las votaciones nos parece muy bien que la gente replantee sus posturas y nosotros estamos por eso es que realmente Carolina Corcho ustedes se dan cuenta tiene el conocimiento del manejo de todo un país no como no como las élites que están acostumbradas a manejar el dinero público y como se los quitaron pues este es el dolor de ellos y Carolina Corcho está recibiendo mucho el apoyo de todos los colombianos aquí habla también del centro democrático de cómo han trabado todos señores y definitivamente es un partido que no deja avanzar a Colombia ellos se venden como salvadores pero salvadores no son ustedes ya se dieron cuenta tuvieron el poder durante 20 años y no hicieron absolutamente nada bueno no me hagan asustar no me hagan asustar van a hacer asustar demasiado a la derecha entonces entonces pues continuemos ya para ir cerrando entonces voy a hacer un paneo voy a hacer un paneo de cuáles son entonces el conjunto de reformas que se juega el gobierno este semestre y que como movimiento social y popular tenemos que salir a respaldar primera reforma ya aprobada reforma pensional y eso constituye una revolución social en tanto tres millones de viejos y viejas van a recibir un bono pensional por 220 mil pesos puede que para la señora Paloma Valencia que es una señora privilegiada eso no sea nada pero para mucha parte de nuestro pueblo 220 mil pesos constituyen la única parte de su ingreso para su alimentación es su ingreso mínimo vital han demandado ante la corte constitucional el centro democrático para que esto se caiga esto no es contra el gobierno esto es contra tres millones de viejos y viejas que han trabajado en este país que han trabajado en la informalidad pero que han trabajado en este país entonces ese es un reto inicial que tenemos y vamos a ver qué hace la corte constitucional vamos a ver si la corte constitucional continúa en un camino de defensa de los privilegios de los multimillonarios extractivistas de este país o la corte constitucional retoma su línea jurisprudencial la de Eduardo Cifuente la de Carlos Gaviria la de la corte honorable para ser el último bastión de los derechos humanos del pueblo colombiano los más vulnerables ese es uno de los retos que tenemos segundo reto que tenemos en el Congreso de la República Jurisdicción Agraria tenemos la mayoría de la normatividad para hacer la reforma agraria en Colombia la cual han obstruido por supuesto a sangre y fuego a sangre y fuego ese es el problema de la violencia y la guerra en Colombia ese es el problema de la economía también de este país y la jurisdicción nosotros en este momento ya tenemos un acuerdo de paz de orden constitucional que nos dice que tenemos que titular y entregar 7 millones de hectáreas tenemos 69 millones de hectáreas productivas en Colombia y los campesinos solo habitan 4 millones de hectáreas eso es inaceptable en un país y estamos importando 15 millones de toneladas al año de alimentos que podemos producir eso es acabar eso es la desindustrialización de este país además de que tenemos el campesimado sumido en la más profunda pobreza en los cinturones en los cinturones de miseria y precarizados por sectores terratenientes con salarios precarios entonces la jurisdicción agraria lo que busca es que haya jueces agrarios especializados que resuelvan de manera directa de manera expedita los problemas agrarios de tenencia de la tierra y de producción de la tierra y cuál es el tema ahí es que tenemos un campesino empobrecido enfrentando al señor Luis Carlos Armiento Angulo que se hizo unos baldíos entonces necesitamos un juez que equilibre el poder de ese campesino eso es la justicia con el del señor Luis Carlos Armiento Angulo pero además necesitamos medidas nosotros en este momento tenemos más o menos tres millones de hectáreas un poco más de tres millones de hectáreas en restitución de tierras donde no hay oponente donde no aparece nadie alegando por eso pues porque seguramente son despojadores entonces aparece le da miedo que lo metan preso si tenemos esas tierras ¿por qué de manera administrativa y directa nos entregan ya a los campesinos sin tener que pasar por todos esos procesos largos, judiciales eso es la propuesta de jurisdicción agraria y ahí también está atravesada la oligarquía de este país y vuelve otra vez cambio radical entonces ya salieron a decir que era expropiación 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 el desplazamiento forzado que le han hecho a los campesinos expropiación son las zonas de ciénagas y reservas ecológicas que se han apropiado de manera ilegal algunos sectores políticos y de las élites de este país aquí lo que vamos a hacer es entregar la tierra al que la trabaja para mover la economía industrializar a colombia hacer la exportación de alimentos y garantizar la alimentación el 70% de lo que nos comemos nosotros lo producen los campesinos en condiciones muy precarias segundo reto tercer reto en el congreso de la república reforma a la financiación de la educación superior en colombia ahí tenemos que avanzar ahí tenemos ese tema el otro tema que tenemos reforma laboral es una reforma efectivamente donde vamos a recuperar lo que el señor Álvaro Uribe nos quitó nos quitó en la ley 50 y luego después nos lo quitó en la década del año 2000 donde nos quitó los dominicales donde nos quitó las horas extras los festivos los recargos aquí no estamos haciendo nada distinto a lo que ya en un país serio un estado serio tiene que hacer no es cierto no es cierto que entonces el empresariado se va a quebrar que si hay ascensiones de impuestos y si hay precarización de los trabajadores que se van a producir más empleos no es cierto eso no lo han podido demostrar entonces en este sentido pues ya están saliendo mentir otra vez a decir que vamos a quebrar al pequeño y al mediano empresario porque entonces los trabajadores les van a dar permiso para ir al médico pues porque ya ni al médico puede ir que porque las mujeres cuando tengan un problema diagnosticado por un ginecólogo en relación con la menstruación entonces que no se puede no puede pedir permiso cuando tiene diagnosticado pero pues ellos salen a mentir a tergiversar a generar pánico a decir que todas las mujeres pues van a pedir cita y que por eso van a empezar a contratar solo hombres eso lo dijo el señor Polo Polo des en cuenta el nivel de oposición el señor Miguel Uribe hágame el favor entonces aquí estamos viendo como a través de estos medios digitales algunos de la oposición están mintiéndole al pueblo con patrañas con engaños y mucha gente les cree es lo peor ¿no? por eso les pedimos que compartan este discurso de Carolina Corcho que aclara muchas dudas y que deja ver que es una mujer bien preparada para pues continuar con las reformas que necesita este país señores yo la veo como una súper candidata por eso dijo no asusten a la derecha se anuncia en mi nombre y miedo esa es otra reforma y quinto tema que tenemos en el Congreso de la República no se ha presentado pero es un tema muy importante muy grave la paz total es fundamental es fundamental nosotros no vamos a resolver el problema de gente armada acabando con nuestro pueblo con más bala eso ya se ha intentado en Colombia esmayamos 200 años en eso y cuando Iván Duque y el gobierno de Uribe desmontaron los procesos de paz evidentemente Naciones Unidas demostró si aumenta la inseguridad pero también hay que decirle al ELN que tiene que ser sensato el ELN no puede perder esta oportunidad histórica es mucho más fácil que el ELN negocie con el gobierno de Gustavo Petro que con otro gobierno hay que hacerle un llamado al ELN a que sea sensato y el gobierno tiene un proyecto de presentar el proyecto de ley de sometimiento a la justicia para poder desmovilizar los grupos y combos que afectan las ciudades Cali, Medellín Buenaventura Quibdó jóvenes que no han tenido oportunidades que están al servicio del narcotráfico y eso requiere una ley de sometimiento nos interesa que ese joven volverlo a reincorporar a la sociedad y que entreguen todas esas rutas y que entreguen y que diga la verdad nos interesa la verdad cuáles fueron los políticos que están acompañando la red del narcotráfico que han capturado a nuestros jóvenes para la guerra cuáles son los sectores empresariales que han hecho eso entonces esos son cinco asuntos importantísimos que va a enfrentar el gobierno nacional este semestre que tenemos que respaldar y ya por último el 23 tenemos que salir masivamente a las calles masivamente a las calles el consejo nacional electoral que es una de las distorsiones más grandes de la democracia de este país como puede ser posible que la institución encargada de vigilar el sistema electoral colombiano de hacer la inspección vigilancia y control de los partidos políticos sea elegido por los partidos políticos en un núcleo de la politiquería vigilando el sistema electoral eso es absurdo es una de las perversiones más grandes que se ha creado en este país ahí tiene que haber una reforma política donde se cree una corte electoral con magistrados y magistradas paritaria además paritaria con magistrados y magistradas elegidos meritocráticamente gente seria que pueda vigilar el sistema electoral en Colombia es que es muy irónico que este consejo nacional electoral esté formado por políticos enemigos del gobierno por ejemplo Álvaro Hernán Prada investigado ante la corte suprema de justicia por presuntos falsos testigos en el caso Uribe o por ejemplo el señor César Lordoy presidente de este CNE y que es del partido Cambio Radical es que no podemos creer que este consejo nacional electoral sea formado y elegido por los enemigos de Gustavo Perro increíble que investigue con independencia por ejemplo esas financiaciones de Odebrecht las financiaciones del narcotráfico y de las CPS por ejemplo entonces ahí esa es una apuesta que hay que hacer y el único constitucionalmente instancia que puede hacer apertura de investigación al presidente de la república es el congreso de la república de manera exclusiva eso no tiene discusión constitucional el intento de apertura o la apertura que están haciendo es para llevar al presidente a un juicio político y llevar al país a una inestabilidad política no podemos permitir eso porque es el respeto por el Estado de Derecho y es el respeto por el mandato popular y la decisión del pueblo colombiano de que este país cambie entonces nos vemos el 23 en las calles y muchas gracias bueno tremendo discurso aquí de la señora Carolina Corcho que realmente la están aclamando para que sea pues candidata presidencial y nos vamos a compararla con la señora Vicky Dávila que se fue a Bucaramanga a entrevistarse con el alcalde de allá financiado por el alcalde de allá en el auditorio y pues también cuánto le darían para que hablen bien de este gobierno de Bucaramanga increíble hasta se puso a cantar esas son las ideas aquí hacemos un comparativo de lo que acaba de decir Carolina Corcho en tremendo discurso y lo que hace Vicky Dávila lo que está vendiendo y esto a quien le gustará al pueblo seguro al pueblo el pueblo no puede seguir tragando entero y tiene que darse cuenta de estos candidatos que presuntamente están vendiendo solo humo ¿no? que privilegio gracias y tenemos una noticia para despedirnos alcalde si nos acaban de comunicar que revocaron la medida domiciliaria de alias Pich o sea retorna nuevamente a la cárcel y se les voló en las narices increíble es una muy buena noticia alcalde claro y eso tiene que ver mucho con la indignación ciudadana frente a las realidades sociales no podemos permitir que quienes delinquen y hacen lo que quieren estén en la calle como si nada eso es garantía de vivir en un país que nos permita a los ciudadanos tener nuestros derechos con total garantías alcalde pues que Dios le pague gracias por habernos recibido en esta ciudad maravillosa en la ciudad bonita es verdad y que Dios lo ilumine que sigan por un camino de progreso de prosperidad y que todos los retos que usted tiene pueda vencerlos y cumplirle a la gente muchas gracias a ustedes mil gracias hoy por la compañía por todos estos aplausos espectaculares por recibirnos aquí gracias a la Universidad Autónoma de Bucaramanga gracias a toda esta gente que hoy nos ha acompañado para decir al resto de Colombia que en Bucaramanga se están haciendo cosas y se están haciendo bien chao nos despedimos adiós adiós esta periodista cree que el pueblo traga entero y que no nos damos cuenta que están dando más de lo mismo a los colombianos cositas varias que no representan lo que necesita el verdadero pueblo pues volvamos a escuchar lo que dijo Carolina Corcho para que pongan a temblar un poquito a estos uribistas miren solo el pueblo salva el pueblo y si yo voy a ser candidato se lo tienen que decidir ustedes aquí sobre las candidaturas presidenciales debe haber consultas abiertas donde todo el mundo ponga a trabajar aquí toca trabajar con la comunidad con la ciudadanía no vamos a cambiar este país si estamos encerrados en conciliábulos viendo a ver cómo es que vamos a resolver esto encerrados no esto lo resolvemos trabajando con la gente buscando los votos persuadiendo debe haber consulta abierta abierta donde se defina el candidato candidata única del progresismo que tendrá que medirse bajo un acuerdo programático con el candidato candidata del liberalismo y el centro para hacer una coalición que derrote a la derecha a la extrema derecha y continúe el cambio en Colombia tremendo mensaje esto les va a doler mucho al uribismo señores les garantizo que sí pues aquí varias personas elogiaron el discurso aquí de Carolina Corcho y dijeron Wilson Suaza por ejemplo qué tal el perrenque Carolina Corcho nada de candidatos a bolígrafo ni mujeres impuestas por el patriarcado eso de salir en fotos a toda hora con el presidente Gustavo Petro no puede ser lo determinante la unión del centro el liberalismo y el progresismo derrotará a la extrema derecha en el 2026 hoy la veo más presidenciable que nunca votarías por ella ustedes qué opinan colombianos votarían por Carolina Corcho si es así compartan este video señores que definitivamente es brillante también Margarita Rosa dice un minuto para oír esto que dice la doctora Carolina Corcho respondió el clamor del pueblo seré candidata presidencial si así lo quieren no sin duda Carolina Corcho se perfila como un peso pesado en las próximas elecciones presidenciales su trayectoria y compromiso con las causas sociales la posesionan como una figura clave en el panorama político actual podría ser la primera mujer presidente en nuestra historia marcando un hito en representación y liderazgo femenino en el país su visión y experiencia podría transformar profundamente las políticas públicas y el rumbo de Colombia de acuerdo deben haber sectores del centro y liberales usted votaría por ella en el 2026 señores y pues así tenemos a Carolina Corcho con una posible candidatura señores hay que seguir compartiendo este video muchas gracias por escucharnos muy amables y nos vemos en uno próximo